Así relató Luis Antonio Vargas, el lamentable hecho que acabó con la vida de su padre durante la tarde del sábado en Palmar Norte de Osa. Lamentable sí, el señor fallecido aquí es mi papá, Luis Ángel Vargas Ocampo, para la familia, mucha familia que tenemos en San José, tenemos familia en Punta Arenas, por si el que ve las noticias, que se entere, mi papá le pasó un accidente y falleció. Y 24 horas del fatal accidente, se registró la segunda víctima, un menor de 12 años de apellido Delgado Espinosa, perdió la vida en el Hospital Nacional de Niños, debido a las serias heridas que presentaba en su cabeza. Este joven fue una de las tres personas atropelladas por el vehículo liviano, primero fue trasladado al Hospital Tomás Casas, luego al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón y por último al Hospital de Niños donde falleció. Despachan los fines de comunicaciones, en el lugar encontramos tres personas mayores, las cuales llevan traumas en todo el cuerpo, también tenemos un chiquito en condición roja que fue trasladado por unidades de acto roja y un fallecido en el lugar. El director de la Policía de Tránsito de la zona sur del país, confirmó desde Palmar que el conductor del vehículo blanco se durmió, perdiendo el control del carro y provocando la fatalidad. Este señor se vuelve, pierde el control de su vehículo y arrolla a estas personas y luego se estrella contra un árbol de tiempo. Luis Antonio recordó los momentos de la tragedia, él fue parte de las personas atropelladas, saliendo bien librado. Veníamos tres sobre la carretera de la salida de la Puerta al Sol hacia la entrada de los Chisperos y se salió un automóvil en el cual el conductor se quedó dormido, levantándonos a tres personas, a mi padre fallecido y a un chiquito que se llevaron muy grave para el hospital. La Policía de Tránsito, que acudió a esta emergencia, realizó la alcoholemia al conductor del vehículo, dando un resultado negativo. En todos los casos, en todos los casos donde hay un accidente con daños materiales, cuantiosos y heridos o fallecidos, con mucho más razón, siempre se le hace alcoholemia a los conductores o al conductor. En ese caso no fue la excepción y todo salió ahí. Cero, 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 negativo. Es habitual que las personas circulen por estas zonas a pie. En este caso, la tragedia invadió a esta familia de la zona sur. El diseño de la carretera propicia que las personas estén expuestas a mayores peligros. En esta ruta no hay espaldón. La gente va por la orilla y lamentablemente un conductor que se duerme, ya que se totalmente el control de su vehículo hasta que se vuelven. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, en la escena también encontraron a tres adultos que viajaban en el carro con varios golpes. Ellos fueron identificados con los apellidos Rojas Fonseca, quien conducía el automóvil, su esposa también de apellido Rojas y su cuñado. Y esa es la escena que tenemos, con dolor en mi alma porque el que está ahí es mi papá. Y ya, así es, Dios nos ha dado muchas fuerzas para poder soportar eso, pero sucedió. En este caso, dormirse al volante provocó la muerte de dos personas. Es por eso que las autoridades vuelven a realizar las recomendaciones a las personas que conducen. El conductor debe medir las distancias y también un llamado a atención para los acompañantes. Un acompañante que va viendo que el conductor va en alguna maniobra un poco difícil. Que le llame la atención o que lo invite a destacar o que cambie si esa persona, ese acompañante, ya sea que vaya a su derecha o que vaya atrás, tiene licencia, que le haga saber que viene volviéndose y que cambie. Este caso quedó bajo investigación.